Bueno, un saludo muy especial a todos los seguidores del canal de YouTube El Patrón Brasil. Mi nombre es Laura Escobar, soy sobrina de Pablo Emilio Escobar Gaviria y para quienes vieron la serie, mi padre es El Peluche, conocido como Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito. Y hoy me encuentro desde Guatapé, un lugar maravilloso del cual el tío Pablo le encantaba y donde estaba la finca La Manuela. ¿Qué sitios que trabajaban para tu tío conociste? Bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que fueron parte del cartel de Medellín, a los hermanos Pris, a Otto, a Popeye, a Mugre, a Cucaracho, a Milton, el hermano de Tyson. De verdad que fueron muchas, muchas personas que compartí con ellos. Bueno, como lo dije anteriormente, pues sí tuve la oportunidad de conocer a los hermanos Ochoa, conocí a El Mexicano y a muchas más personas que estuvieron vinculadas con el cartel de Medellín. ¿Cómo tu padre, Roberto Escobar, reaccionó con los hubo de la muerte de Pablo? Bueno, no puedo hablar mucho sobre la reacción de mi padre con la muerte del tío Pablo, porque no nos encontrábamos viviendo en ese momento acá en Colombia, así que exactamente su reacción no la sé. Obvio, tristeza, dolor, rabia. ¿Cómo reaccionó Pablo Escobar cuando murió su primo Gustavo Gaviria? Pablo Escobar se sintió muy triste con la muerte de su primo Gustavo Gaviria. Fue tanto que esto fue el desbalance del cartel de Medellín. Es donde empieza el cartel de Medellín a inclinarse en contra de él. ¿Qué edad usted y tu hermana, Nicolás, tenían cuando murió Pablo? Bueno, cuando el tío Pablo murió, yo iba a cumplir 16 años y mi hermano tenía 23 años. Cuando empezaron a tener la idea para hacer un turismo con la historia de Pablo, ¿cuál empezaron a hacer? A poner en práctica el turismo ahí en Medellín. Pionero en la parte del turismo sobre Pablo Escobar es Carietón, una persona que estuvo trabajando con el tío durante muchos años y principalmente con Gustavo Gaviria. Fue la persona que tomó la iniciativa en realizar este tipo de tours y de ahí nos fuimos vinculando a diferentes miembros de la familia a compartir nuestra historia. Cada uno comparte su historia según sus vivencias y según todo lo que tenga. Por ejemplo, mi padre tiene su museo, mi tía Marina tiene también un pequeño museo. A mí sí me gusta más lo que es la calle, entonces sí los llevo a vivir una experiencia totalmente diferente a ellos, pero estamos todos contando la misma historia y gracias a esas series de televisión pues fue una publicidad totalmente gratuita para nosotros y que llegó a todas partes del mundo. Bueno, en cuanto a los libros pues depende de su autor, cada uno de pronto puede contar la historia. Hablamos por ejemplo de mi padre, él cuenta su historia como la vivió al lado del tío Pablo. La tía Marina cuenta su historia según sus propias vivencias. Bueno, y para todas estas personas que vieron esta pequeña entrevista, los invito a que no se queden solo con esto, que conozcan un poquito más de la historia de Pablo Escobar, de la historia de su familia y quién mejor que nosotros mismos para compartirlo. Los invito a que me sigan en mi Instagram como PIPTourEscobar. Un abrazo y un besito súper súper fuerte, les hablo Laura Escobar, sobrina de Pablo Escobar.